La terna fonte está escondida, que bien se yo no tiene su manida. Que bien se yo, la fonte que emana y corre, que bien se yo, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Que bien se yo, la fonte que emana y corre, que bien se yo, aunque es de noche. Señor, hoy acerco a niños, niñas, adolescentes, personas adultas, esposos, abuelos, abuelas, humanidad toda, la acerco a ti. Y la acerco pidiéndote que a todos les bendigas. Que a todos nosotros nos permitas con profunda fe descubrirte, valorar tu existencia y fortalecernos con tu palabra y con tu ejemplo. El hombre hoy necesita de ti. El hombre hoy necesita de Dios. Todos necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes para mirar hacia ti con devoción. Ayúdanos a ser valerosos para dar ejemplo de vida según tu ejemplo. Señor, que este momento de oración acreciente en nosotros la fe. Que este momento de oración nos permita redescubrirte y mantenernos siempre fieles a ti. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo. Señor, quisiera hoy pedirte por tantas personas que esta situación de encierro se les está robando su tranquilidad, su seguridad y su bienestar. Y a través de ti quiero pedirle a todas aquellas personas que están plaques que están plaqueando en su fe o le están perdiendo el sentido a su vida, a su familia, a lo que son, a lo que tienen. Que tengan valor, que no se dejen amilanar por los problemas que se nos van presentando en el día a día. Que no suelten las riendas de su destino y que luchen con empeño y con ahínco por todo lo que hasta el momento han podido construir. No tiene sentido que nosotros nos descalifiquemos tan fácil. No tiene sentido, Señor, que nosotros, como apagando el switche de la luz, apaguemos nuestra vida sabiendo que no nos pertenece, que nuestra vida corresponde a ti y que durante toda nuestra existencia debemos tener la humildad, el discernimiento, la serenidad para descubrirte y contigo enfrentar los problemas del día a día. Soy consciente, Señor, que cuando a una persona se le pierde Dios se le perdió todo. Que cuando a una persona se le pierde Dios comienza en el corazón de esa persona a crecer lo que no proviene de ti y a vulnerar su propia realidad. Que tristeza, Señor, que las personas por faltas de fe, que las personas por carencias de amor, que las personas por no tener ilusiones, que las personas por no forjar caminos de esperanza desistan de luchar. Desistan de enfrentar el día a día y empiecen a tomar decisiones contraproducentes que no van contigo, que por el contrario van contra ti. Señor, ayúdanos a luchar la vida, a no anhelar la muerte, a no querernos morir porque de pronto nos sentimos solos, solas, aburridos, tensos, con miedo. Que cuando nos sintamos flaquear tengamos la capacidad de acercarnos al crucifijo que está en nuestra casa y mirándote ahí crucificado, entendamos que tú mismo nos enseñas a enfrentar los sufrimientos, a cargar la cruz, a caminar firmes por este mundo y siempre pidiendo la fuerza y la bendición de Dios. te quiero pedir Señor por las personas que sienten que su vida se les desvanece, acógelos, bendícelos y fortalécelos. Te quiero pedir Señor por esas personas que no quieren vivir, ábrele su entendimiento y dales pie de lucha ante todo lo que tienen que hacer y vivir. Señor, a todos ayúdanos para que la paz se apodere de nuestro corazón y podamos sentir que vale la pena vivir porque tú estás con cada uno de nosotros. Amén. 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 Ven. ¡Gracias por ver el video!